Bueno amigos, un fuerte aplauso para el Fesecado, que se escuche el aplauso para Jorge Brauzo en este aniversario. Feliz aniversario mi Jorge Brauzo, Dios te bendiga que cumplas muchos aniversarios más. A nuestros compañeros sonideros que el día de hoy nos están acompañando, a los organizadores, a los promotores, a la gente rumera que está de este lado, por ahí gente que vino desde Gabarcha, dice mi pirata, yo vine el día de hoy desde Estados Unidos de Norteamérica, allá anda Mario Mendoza, sonido magia, ¿dónde andas Mario? Repórtate papacito, ¿dónde anda Mario? Mario, estamos acá en cabina, mi Mario, te queremos en cabina Mario Mendoza, sonido magia desde Nueva York, un gran señorón también que hoy se vino a este aniversario, nos vamos a invitar a cabina con sonido pirata, allá de hoy les hago los otros bichas, las cámaras que están grabando este gran evento, ¿dónde andas Mario? Mario, ¿dónde andas papacito? ¿dónde andas Mario Mendoza? Sonido magia, amigos de seguridad, tenemos que tener la oportunidad de subirse, de verdad muchas gracias a toda la gente que está con nosotros, la gente de Seguridad Internacional, sonido de la frecuencia y toda la gente que vino a bailar, que vino a convivir, que vino a disfrutar del segurito y feliz aniversario, así es que mis amigos, vamos a iniciar con el primer temita, les sigo el sonido pirata, que no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado, a nadie, a nadie quitado, allá está el corno de Neucalpa, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec, DJ Pizca Mini Rocks, E, 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 E Vamos a bailar ya llegamos Y en el concreto vamos a rezar ¡Royan Gastón! ¡Grabale pizza! ¡Ya saben el buen momento! ¡Que vuelven el buen momento! Ya llegó mi guicho, las casitas de Pimella Ya llegó las casitas de Pimella ¡Grabale guicho! ya llegamos vamos a bailarla todo el mundo arriba con el taca 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 ándale pingol que baile mi cuicho con la India Marilla échale cuicho con India Marilla vamos a bailarla échale bandolero Ándale bandolero, ya para bailar el ruicho Y todo el mundo arriba, siempre con el mero, mero, mero Mero, 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 mero Cumbia, mero, son y mero Ahí viene la chaquetita, ahí viene la chaquetita Que baila el medio metro Que baila el medio metro, que se siese Mero, 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 mero Cumbia, mero, son y mero Lávate bonito Viva, si lo que se viva también, son como más o menos Allá en el DUTEP Todos mis chutes de Categoria Lávate rica Lávate papacito Eh, 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 eh Ya está bailando la casita de Piteña Ya está bailando el Higucho ¿Dónde anda el mocho? ¿Dónde anda el mocho? Eh, 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 eh Puro cabenceo, puro cabenceo, puro cabenceo ¡Woo! Ya llegó el gordo, nos gana ¡Ocho! ¡Woo! Eh, 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 eh A ver mi gente que se viene la elegida Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Haz, eh, 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 eh a y sí y y y vamos a ver vamos a ver Vamos a bailar, así que es su sabor , siempre con el mero 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 mero, Marchion te lo sonido, ya llegamos, vamos a un sabor , que bailes cambio unresto, Siempre con el mero 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 , un sopiterón , Vamos a bailar, vamos a poner eso porque no queremos bailar, nadie ha sentado para lo pintado. ¿Dónde andas Mario? ¡Dónde andas Mario! ¡Dónde andas mañana! ¡Sanuncia de su chiva! ¡Feliz aniversario! ¡Oye, aplauso! ¡Echa de papacito! ¡Sanuncia de su chiva! ¡Para toda la familia! ¡Feliz aniversario! ¡Eh! 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 ¡Coloco tiene más iras! ¡Que vuelan el mocho! ¡Que vuelan el medio petro! ¡Ven aquí con las bellas rosas en la corona de la ribera! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye, no más! ¡Vieron, no más! ¡Mi pumba! ¡Vieron, pumba! ¡Anda, el medio petro! ¡Y el tanza del caballito! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias! Ya llegaron los niños Buenosезas Buenosезas El sualtero ¡Feliz cumpleaños a mamá deemas! que se hace el gran cumpleaños ya está bailando la India María y ya no más con la paz toda la gente sonido fórmico ya está con los hombros muchas gracias toda la gente de Catecubia con el de Alcachas con el de Alcachas con el de Alcachas con la paz un saludo de exclusión para la radio y un 45 CDNX y era lo más mi Richard se prendió el cerro de verdad muchas gracias a toda la gente que está con nosotros que ha visto disfrutar de este aniversario de Jorge Prozo a ver ahí está la pequeña Nicole ¿quién quiere bailar con la pequeña Nicole? con el medio metro con el chaputín con el pirata bailarín con el bandolero así es que grábale Richard grábale papacito con la caballería vamos a ver la plana y una más andale mucho el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc que catepec DJ Pizgamix suele con el vero, 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 vero cúmia, vero, sonito Con aquí Framso, feliz aniversario papacitos y los enemigos Para el competazo show desde la televisión Ya llegó el competazo Ya llegó Freddy London, ándale Freddy Ya nos acompaña a su video de Antino TV Ya llegó el competazo show allá de Televisa Ya llegó el competazo, ándale bocho Y él se va bailando lo bocho Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor mi gente que no queremos ver a nadie Sentado para no aguantar, queremos que toda la gente se vienda Toda mi gente que nos acompaña desde Caligudia La gente que vino de Aitaba el Caballo Eh, 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 eh Bailar, 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 bailar Venga ese sabor, venga más El bocho Para propulsores maracas Ya llegó Mario Mendoza Ya llegó Mario Mendoza Su miedo para que ya Ahí viene Mario Mendoza Mándale Mario Ahí viene Mario Ahí viene Mario Ahí viene Mario Richard Ahí viene Mario Ahí viene Mario Mendoza Dale sabor esa noche Échale mucho La pequeña Nicole Que, que, que Pensilada de Sorte Falso El sonido Candela Venga Richard Tere Échale el medio momento Ándale el medio momento Oye La India María Sabó Julián Ramírez Unido Pinta Gracias a mí Práximamente Nos vemos en el caballo Venga 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 Te Venga Ven Venga Venga Y aquí no hay más aquí para la niña de los adultos. Aquí en la ciudad de la burra. Aquí en la ciudad de México se acompañan. Aquí en la ciudad de México. Un segundito, un segundito. Aquí suelta la defensa. Y aquí en la ciudad de México. ¡Porque abogado! ¡A la defensa! Y aquí en la ciudad de México. ¡Anda la pocho! Estamos celebrando el aniversario. ¡Beliz aniversario! ¡Porque estamos con Candela! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Mi canción es el travieso. ¡Vamos a Elvani! ¡Allá desde tu TV! ¡Grábalo bonito! ¡Que vaya el medio metro! ¡Ahí medio metro! ¡Aviéntale el balzo prohibido! ¡Ah medio metro! ¡Un drink es así! ¡No medio metro! ¡No medio metro! ¡No! ¡Te vas a caer medio metro! Yo paso de las cariñosas mi ocho. ¡Ahí van las cariñosas! ¡Suéltala Bocho! ¡Ya camina sola! ¡Ya camina sola Bocho! ¡Suéltala Bocho! ¡Cambiando al 3üm oxo! ¡Eiz! 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 ¡Es! Para que no venga la pequeña Nicol, échele el paso de la caitanita Nicol. Así lo baila, así le va a ser el chabutín. ¡Oh! El aniversario de Jorge Pauso, un gran amigo de muchos años. Raúl de Giovanni, situación es la vieja y el pequeño. Angelín, desde Tutepec. Ya llegó Chabelli, Chabelli Juárez, Richard D. El Mundial, esas son producciones en Porto, Neucalpa, el Chino, el Chino. Venga mi Julián, suena mi Julián. Dice que suena la maldita. Va, tra, tra, traviesos. Para Mola, Chevy, Kevin, Angel, Giovanni, Mael, Iván, Leo, Valeria. Y toda la barra de Tutepec. Venga Julián, venga. Ya llegó Mano Mendoza, Maquialino Mañón, maquialo de Cepa y Cepa. Y el fuerte de la maldita matraca, traviesos. El polandismo, el que viene el Ángel Domani, con la maiva de Marparaleo. Ya llegó Valeria, toda la barra de Tutepec. Venga más. Ya llegó el gordo de Neucalpa. Ya se conozco para mis cercanos. Para los en el CKTB, segunda sección. Héctor y Lorena. Una canción a dos voces, Richard. Maio Mendoza, Maquialo Bayón. Para el gordo de Neucalpa. ¡Uh! ¡Um! ¡Dándale, pollo! Áquíntale a la recua. Todo lo que missed a morbestos. ¡La recua! ¡La recua! ¡La recua, primochito! Ya está bailando la India María. ¡Un desafío! ¡Un desafío internacional! Llega con nosotros. ¡Eh! 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 ¡Vamos a gal defined. Ya llegamos, muero más. Publicidades, la moda, la casa de los éxitos, la empresa, ultimante parte de su papá, Gordo, pintora Banda de Ruega, échame el paso con la guitarrita, Gordo, 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 Gordo Hernández, Santa María, Chico Nontra, hoy presente, se va. Se fue. Bueno, pues amas y caballeros, un gusto, gracias en esta super educación musical, gracias a Juan y Juan. Bueno, pues amas y caballeros, un gusto, gracias a Juan y Juan. Bueno, pues amas y caballeros, un gusto, gracias a Juan y Juan. Bueno, pues amas y caballeros, un gusto, gracias a Juan y Juan. Y ya llegamos, dalej, gordo, 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 G deserve holdingSí. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete a la TV que está con nosotros! ¡Échame un papá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Eh, Juanja! ¡Échame papacita! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Oye, que sea un asunto suerte! ¡La presencia y la presencia de los pocos de su historia! ¡Suscríbete a la clara! ¡Y, por supuesto, el mismo corte pronto! ¡Aquí, por supuesto! ¡Unte lesión! ¡Era y a la llana! ¡Oso y a la! ¡Eso, peso, peso, peso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es lo que nos saía! ¡Eso es lo que nos saía! Venga, venga, venga Pongan el sábado a todos Ya llegamos Perifania Pongan mi gente que les acompaña La casa de los técnicos Para la mañana de los saludos La voz hay que hacer, venga, nos hace mañana Perifania Venga, 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 venga Venga, 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 venga Uro camsete, puro camsete, puro camsete Para Bears y 65 y donos Bebes ¡Vamos a El Andrés! Siempre coninden ¡Ya, vamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a El Andrés! ¡Vamos con oliva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ strengths! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guitarra Mira nada más mi Richard, mira nada más mi Richard, mira mi Richard que ganas de vivir, que ganas de salir adelante, que ganas de emocionar la vida, de dar mi respeto para estas personas de verdad, gracias. Que nos alegran el corazón Richard, gracias a toda la gente que nos sigue dejando sus puestas de cariño, de parte del sonido firata, mi mochito, la chorotrina, la pequeña licón, ¿dónde andas papacito? ¿dónde andas papá? Un año más del señor Jorge Brausto, en ese medio ambiente sonidero, el cual le deseamos lo mejor de verdad, de parte del sonido firata, Richard TV, todas las cámaras que están grabando, nos unimos a esa alegría de Jorge Brausto. La guitarra Ya llegamos Vamos a bailar Y a hacer bailar nuestra banda Y no nomas Sabroso Mi gente de Pueblina La Breña Ya llegamos Luz Camila La Breña Sabroso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Bueno, Brian Salinas Y ese buen rock人 activated clear Perfect. It's on the ground It's on the ground It's on the ground They're looking small That's right That's right It's on the ground Alright I say ¡Suscríbete al canal! 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 hoy no más nada más no le grites al vitro no moría ahora le grito ya llegamos ya tenemos las playeras a la venta de Richard TV con la reina Chabeli las playeras de Richard TV con la familia Garrujo allá están las playeras de Chivamayor aquí nada tenemos las playeras de Chivamayor la gente se llama vamos a seguir adelante nosotros